En las migraciones de los claveles rojos donde revientan cantos de aves picudas y se pudren las manzanas antes del desastre, ahí donde las mujeres se palpan los senos y se tocan el sexo, en el sudor de los polvos de arroz y de la hora del té, flujo de enredaderas a través de lo que siempre es lo mismo, ciudades atravesadas por el pensamiento, miércoles de ceniza, la vieja nana nos mira desde un haz de luz, respiran estanques de sombras, llueven morados casi rojos, el calor abre sus fauces, la luna se hunde en la calle y una voz de negra, de negra triste, canta y crece, incienso de gladiolos y tus dedos como moluscos tibios se pierden adentro de mí, estamos en la fragilidad de la corteza del otoño, en el parque rectangular, en la canícula, cuando los colores claros son los más conmovedores, después de Chajarit, olvidadas plegarias ásperas, nacen vientos levemente aclarados por la oración, bosque de pirules, y mi abuela tocaba siempre la misma sonata.